Toda esa confianza que el grupo tiene en nosotros se traduce en algo y es que nos han nominado, somos los líderes tecnológicos de la industria del camión. ¿Qué significa esto? Bueno, sabéis que nosotros, Michelin, como todas las empresas tienen sus equipos centrales. Bueno, pues tal es la confianza que tienen en nosotros que hay un equipo de expertos aquí en esta fábrica que son los encargados de desarrollar los nuevos productos, las nuevas tecnologías y las mejoras económicas para el conjunto de las fábricas de camión europeas. Tenemos una misión más allá de nuestra fábrica de heranda, sino que es escribir, definir cuál es el camino para construir la industria del futuro y acompañar al resto de fábricas de camión europeas en ese camino.